y hola que tal gente de 90 y yo su compañero soy Miguel Efra en esta ocasión vamos a seguirle al segundo capítulo de episodio de Sin Air Sacrifice for Redemption o Sin Air para los compas ahora vamos a ver que de qué se trata espero que les haya gustado el primer vídeo donde fue muy fácil la pelea se lo morí como pinches 10 veces entonces a ver esta parte nos bajan un poquito el ataque y la defensa Rodas fue el mayor guerrero de Grauer discúlpenme pero hay mucho más este diálogo y el texto no está tan bien traducido qué pasó ahí ok a ver ok este me avienta va 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 ok vamos a ir viendo eh muchachos ok bien bueno 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 bien hijo bien 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 aprendiste aprendiste me recupero bueno 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 Porque siento que aquí viene Lo chido Ahorita no estamos ni tan mal Recuerden que es nuestro primer intento Este combate es muy parecido Al Dark Souls Si tienes que calcular bien Como combate Esquiva sus ataques Si te metes correctamente No sé por qué esa cosa Esas cosas brillosas estoy seguro que me matan No sé por qué lo pienso Vamos a la mitad No creo que podamos matarlo No creo que podamos matarlo de primera Sinceramente muchachos ¿Por qué no me gusta eso? ¿Segunda fase? ¿O tercera? No sé Llama a sus camaradas Si bien Si ven Ah ese es nuevo ataque Supongo que estos los tengo que ignorar Chinga tu madre En serio O sea el muy putas ahorita ya no me deja acercarme El muy putas ya no me deja acercarme Me muero Me muero Me muero Chinga Está bien Está bien Está bien Aquí el muy culero Al final ya no me dejaba acercar para nada Ok La primera fase La primera fase está sencillito Simplemente coordinar bien el salto Y los putazos Listo La primera fase está sencillito Buena, 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 buena Buena, buena, buena Aguenta un golpe más Buena, bueno, bueno Chinga Mira más esta cosa Toma Ah puto Ah puto Ah se es mamón Déjame parar Recupérate Ahí está Ahí está No sé por qué pienso si lo golpeo aquí Son tres putazos muy bien dados Ok, aquí llama a sus camaradas Ah se es mamón Corre, 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 corre Ok, ya se daña también a sus camaradas No te caigas No te caigas No te caigas No, ya no tengo más curación No te caigas No te caigas Hijo de puta No mames, a nada chingado A nada Seas mamón Sí, 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 esta parte está sencillita, jóvenes Têm5 Têm 150 7 Têm 50 No te confíes wey, no te confíes El pedo de este es acercarse otra vez Estas cosas me siguen Uno más, listo chingado Me la pelas hijo de puta Ah no estuvo tan difícil este Este me complicó más la otra Este es más parecido al Darsouls que conocemos todos Nada mal, nada mal muchachos ¿No hay secuencia? Pues parece que no muchachos Bueno, ya matamos al segundo boss Hay diferentes órdenes De cómo atacar este juego Espero que les haya gustado el video Mínimamente entretenido Nos vemos hasta el siguiente capítulo De Sinners Sacrifice for Redemption Hasta luego